Los emprendedores del Cesar tienen una nueva oportunidad para formalizar sus ideas de negocios, convertirlas en unos modelos a seguir y generar empleos en medio de la pandemia por el COVID-19. Todo esto gracias a que el gobierno del Cesar, en coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, extendió el plazo de inscripción para el Fondo Emprender. Con este fin y teniendo en cuenta las condiciones actuales del país, requiriendo a los emprendedores un mayor tiempo para su atención y disposición. En la asesoría y acompañamiento necesario para la elaboración de los planes de negocio y cumplimiento de cada una de las etapas señaladas en el cronograma de la convocatoria, se brindará mayor oportunidad de acceso a los recursos ofrecidos en la convocatoria 163. El cierre final quedó programado para el 13 de septiembre. Los documentos de acreditación de condición de beneficiario deberán ser cargados en el Sistema de Información del Fondo Emprender, www.fondoemprender.com, por el emprendedor en los campos dispuestos en archivos PDF y en condiciones de elegibilidad al momento de la formalización del plan de negocio dentro del plazo establecido. El proyecto se realiza por una alianza entre la Gobernación del Departamento del Cesar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde existe una bolsa conjunta por valor de 2.000 millones de pesos, que permitirá el apoyo a diversos sectores como agropecuario, agroindustrial, servicios, turismo y tecnológico.